Ahora estamos con Sandrito Mi gente, esta es la primera en el día de hoy ¿Qué pelo que cogiste, Sandrito? Un catfish No, eso es un pescaíto Eso es un pescaíto Aquí, la primera captura de pitito y una chopa Y mira, lo cagó todo Jajajaja La hueva, la chopita hace No importa Que vienterismo Jajajaja Ay mamá Ya tu sabes, la primera es pitito Hola que tal mis amigos Regresamos nuevamente aquí a Isla Morada señores Y ya hemos tenido algunas capturitas La de más oscuro No habíamos podido grabar Así que estén pendientes Y sigan, sigan el video señores Para que puedan disfrutar junto a nosotros Esta pequeña aventura Si les gusta Dejenos tu like Suscríbanse Y denle al botón de la campanita Para que dejen las notificaciones Bueno aquí nos encontramos Sandrito Pititi por allá Y María María está por allá Atando de coger ronquitos Así que señores Bendiciones para todos Y Siganos Siganos La primera cugerita del día Es la que cogió Sandrito Por la bendita Mira a ver cuánto mide Que tirar para atrás Tu estas loco chicos Eso es 7 pulgadas Que es 7 de que eso tiene Eso tiene 13 pulgadas A ver Dale Sandrito No te da un plomazo Míralo aquí Casi le digo con el plomazo Míralo aquí A ver Sandrito es al revés Si pero Del mismo lado Catorce A ver Catorce pulgadas Catorce pulgadas Catorce pulgadas Dale Claro Bueno mi gente Aquí Pititi cogió una Otra chopita más Y ahí tenemos a Perito Que cogió unos ronquitos Con la atarrayita Para seguir pescando Entonces Miren el pescado Pititi tuvo que soltar la vara rápido Para ayudarlo a su papá Voy Hay algunos que sirven que soltarlo Pero otros no Mira como cogió Mira con jugueritas Mira con jugueritas Si son chiquititas Pero algunos sirven para pescar Bueno mi gente Aquí los dejo Bueno Vamos a Vamos a Virar para atrás Todas las Las que no No nos sirvan para pescar Ay mira ese azul Pititi Mírate Mira que lindo Eso es un perro Claro La liberación para todos esos pescaditos Viste que lindo estaba el azulito Cuidado Pititi Cuidado Pititi Mira así Mira así Por poco grado Pititi en el agua Vamos a ir a la Tres Tres Tenemos a Pititi con supercar ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira una de las artigas cogió! ¡Un pelato! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Mira! ¡Pitotico enseñándote cómo se pesca! ¡Mira! ¡Ahí viene Sandrido! ¡Ana! ¡Mira! ¡Otra chopa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Está la corrida de la chopa! ¡Jajaja! ¡Cuidado! 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 ¡Están buenas las chopitas! ¡Cuidado! ¡Claro que sí! ¡Mírala aquí! Yo creo que el que está pegado soy yo. Mira, esto es mío, mira. Mira, pegadito, mira. Pegadito. Pegadito, pegadito, mira. No, tratando, no. Mira, es mío ahí. Mira, mira. Se nos va pescado todavía. Mira, 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 mira. Jejeje. Qué carajo. Me robó un pescado, compadre. Es una corrida de chopa. Qué clase de tipo me ha robado el pescado mío. Mi tío Mongo anda por ahí, porque está la corrida de chopa. Nada, te voy a poner esto para acá. No las dejes meterse para allá. Échate para acá, mira. Para acá. Dale para la derecha. Eso es una rihuahua. Una rihuahua. Ah no, una chopa. Vamos, una pila de chopa. Cinco ya. La chopa. Cinco chopa cogido. Jajaja. Se chopó con la colombia. Pensé que era una rihuahua. Estaba jalando acá. Pero no, tal vez que veo para allá. Yuuu, qué peste. Si uu la chija. Dale, chinga. y y y y el lado y y y y y la y y y y y y y y y una juguera un gallegito eso es un gallegito eso es un gallegito eso es un gallegito claro maria no sé si viene no sé por qué chacho que duro Alan por poco se lleva por poco se lleva la vara se trago se trago las iguaguitas se lo trago y lo soltó vivo increíble las iguaguitas las iguaguitas que es otra chopa no tiene la misma pica con la sardina una chernita no importa no 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 vamos a liberarla que está chiquita anda mira donde se metió en el hueco compadre se metió en el hueco compadre se metió en el hueco se metió en el hueco se metió en el hueco esto hay que meterlo para adentro de nuevo lo tienes suave 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 que lo tienes ahí buena cubera no nada cubera no eso es más de 13 ese es igual que la de sandrito le pongo el tira de encima vamos a tirar la otra coge el pescado mío ahora yo lo saco amarillo borrocharla para la pica estaba con los dientes ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bájalo! ¡Bájalo mam! ¡Vámonla para acá! ¡Toma! ¡Pique! 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 ¡Bájalo! 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 ¡Un poco! un poco se está en medida creo 16 me lastima me imagino que está apocando la 18 difícil y pide en seguida el avión oye, tienes que tener cuidado que no te va a acabar no está dormido 18 17 y media 17 y media 17 y media 17 y media por un tilín 17 y media yo estaba a dormir jajaja ya 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 vamos a devolución a devolución señores no hay otra no hay otra 17 y media que lástima vamos vamos paquito oye que duro a lobo yo pensé que era más grande pensé que era más grande 20 20 20 20 20 22 23 24 es un clase de blurrone mira la clase de blurrone mira la clase de blurrone 4 me faltan me faltan 3 pero soy yo la que te avisa que velocidad cojo no piti tiene un resbalo anda con chancleta aquí no se puede andar con chancleta mira eso que blurrone mas grande te viste un grabador cuídate que está tan quieto ¿sabes cuanto a mi? uuuu como catorce pico 16 por cada y me dice si hay una pila como 10 pescados no es tan grande es chiquito pero balan duro es un blurrone blurrone vea macarela 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 ja 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 macarela cuidado que muerden tiene unos dientes macarela me cogió como te no me dolio ni nada pero cogiendo especies coger dos peches yo estaba enganchado mira para que imagina que pasa esta unisimple va n20 pulga amplio macarelia macarelia me faltan menos me faltan menos yo esto si esta grande no te mandes ah oh esta grande cuidado al hilo y la cara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!